Bueno, pues así es como quedó el adorno, miren amigos, miren cómo están ahí ya las chicas ya descansaron, ya descansaron ya porque ya terminaron de hacer el adorno ya, miren, le pusieron unos par de estrellitas arriba, ahí está, miren, a poche ahí está, ve, el teléfono es, no sé, va, pero porque lo quieren contratar, a una foto, va, que se mire todo, va, que se mire todo, va, que se mire todo por acá, va, pero me vas a ver, otro, otro, pese todo, ve, ahí está, ahí está, ahí está, Chely, ¿por qué no te fuiste a ponerme? Ya, ya, chely, ¿por qué no te fuiste a poner? ¿Qué no te fuiste? Pa' la cara, chely, no estás embargada, ¿eh? Che, vos, ¿cómo se llama? ¿Por qué no le haces estilo corazón a las vejigas que están tiradas en el suelo? Cuatro, poco de esto aquí, uno ahí. ¿Qué? ¿Por qué no lo pusimos así? Estilo corazón, háganlo, ajá, para que se mire más chilingón, para que así se le usione más el canche, el, ¿cómo se llama? Sí, 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 yo no me acordaba, sí, le dije yo, es que yo siempre con la casa, vamos a hacer una transmisión, vayan, bien, bien, es que ya sabe cuando es transmisión, cómo es con vestido, tiene que venir bien vestido, ajá, cierto. Es que el canche pues es la gente que se está grabando, así se lo ponía en la cara, yo decía que era oscura, pero la ponía, entendider. Ajá. Contento, feliz, satisfecho, orgulloso de nuestra weyá Guatemala. Güey. Tu weyá, nuestra weyá, y ni modo, así es, y como yo trabajo ahí los domingos de no se queda tiempo, puro locutor a la comunidad. Yo me acuerdo que un día domingo se levantó como las nueve y media, ¿no es? Sí, ¿cómo es que quererme tarde? Ajá. Actaba diez minutos para las diez, sí, cabrón. No le llamo, no se levanta. Estaba soñando que yo estaba bailando la chori, chori, mueve la chori. Ah, puchica. Ah, sí, estamos aquí bien contentos, muchachas. Para, ¿se puede ir con ánimo? Feliz esta cancha, muchachas. Neta, yo estoy contento porque... Antes, mira vos, que este cuate, mira vos, ha tenido suerte, pero el fruto lo ha dejado ir, ¿no? Ah, qué río, güey. Buenas. Sí, pues, que fue una suerte, pero no importa, ya estamos de nuevo. Pero ahora estamos contentos que ha hecho otro toro que no vaya. Claro, otra vez. Va a ser una actora ahí, pero... Loro, si se que sí, mira, va a ver. Ah, sí. Va a fiesta, Loro. Va a fiesta, Loro. Loro, va a fiesta. Fiesta. ¿Por qué no? Porque, mira. ¿Y si se desatan, pues? Pues, chila. ¿Se desatan, no se puede? Cheli, ahí va a desatar los globos, para hacer un corazón. Bueno, así quedó todo, mira, dale. Sí, la verdad que sí. Todo bien bonito, bien hermoso. Sí, miren, amigos, como ustedes pueden ver, miren por ahí. Ahí está, ese es ten, mira, quedó chulo. Ese globito negrito está bien inflado, pero ahí está. Ah, este es el globo de 10. Mucha, ya ese globo lo pusieron de más. Sí, está de Grolis, pero le da una vista. Y ese, Tona, y ese globo lo pusieron de más. ¡Qué globo! ¡Qué globo! ¿Ese globo qué cara no es? Ah, ese sí. Fíjate que, mira, David, fíjate que yo lo que estoy ansioso, quiero saber lo que más. Es si es carnita, vamos, quiero ver su reacción y todo, quiero que más su... Yo quiero que diga, sí, quiero ser tu novia. ¡Canche, qué tal te va a hacer igual un... ¿Cómo se dice? ¡Ah! ¡Mira para el canche! ¡Canche! ¡Mira para el canche! ¡Mira para el canche! ¿Sí? ¡Señorita! ¡Señorita Tonita! ¡No, señorita Carita! ¡Ah, no, hombre, pero en este caso soy yo! ¡No, señorita Carlita! ¡Se manda, Flores, el patrón! ¡Oh, qué patrón, señor! ¿Cómo es? ¿Cómo es, Elcio? ¿Cómo es? Cuando aquel llega hasta se calla, sí. ¿Cómo es? No, es que se da vuelta, sí. Sí, no, es que se quilla. ¡Sí, no, es que se quilla! ¡Pauce! ¡Carlita! ¡Se cayó! ¡En el blog cayó! ¡Le agarró limulino! ¡Le agarró limulino! ¡Ganche! ¡No, pero sí! ¡A la Tonita le agarró limulino! ¡Sí, pero cruza la canilla, hombre! ¡No, hombre, cruza la canilla! ¡Señorita! Así no, la... ¿Y cómo es la música? ¡Esta le mató! ¡Ah, la ciudad se metió globos! ¡Ah! ¡Se puede! ¡Se puede! ¿Y cómo es la música, vos, Baris? ¿Cómo es la música? ¡Cántala! Al principio fue una broma y... Al principio fue una broma y la verdad se te asoma. Mientras, no se sabe. Mientras, no. Yo sé que sí, porque ya siempre sonríe, Chelly, no está toda amargadota. Bueno, mi amor, hombre. Siempre, sí, Chelly, la verdad. ¿Y siempre acompañándonos con alegría? ¡Mirá, echamos un baile, muchachas! ¡Vamos, Lama! La cuestión es que esto se toma. En la noche no dormimos. ¡Jajaja! ¡Sombra! ¡A la bestia! La droga te manda, ¿verdad? ¡Ahí está, mi amor! ¡Ah, puchica! ¡Mire, muchachas! ¡Ah! Porque son los globos no toman la foto. Sí, pues, un lado está más asuflado, ¿ah? Se cayó. Es el mío. Tiene inflamada la muela. O sea, no. Espera, ¿qué te dais, Melissa? ¡Ah, miren, muchachas, cómo quedó! Tenía de la oiga un corazón. ¡Ay, qué chica! Ahí está. Espérate, Isa. Y las puntitas que quedan. ¡Eso! Ahí arriba. Miren cómo quedó. ¡No! ¡Ese no! Ahí era. Ahí está. Ahí está, miren cómo hicieron el corazón los chicos. ¡Bien bonito! Ahí está, cariño. Me ha parecido hermoso todo lo que arreglamos, ¿verdad? Un mariposón. Sí, sí, sí. Me imagino que se va a alegrar este Carlita de ver eso, ¿verdad? Ajá. Y se ve hermoso como Carlita, va a ser hermoso. Eso, ¿eh? Es cierto. Va a ser bonita pareja con Carlita. Sí, es cierto. Los dos son, sí, del mismo tamaño. Sí, son delgaditos también, igualitos los dos. Ajá, es cierto. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿De qué? ¿Qué le parece a todos los chicos? ¿Durmiendo está? Ah, pues quedó bonito con la ayuda de Toñita. Ajá, con la ayuda. Con la ayuda de Toñita, ayuda de todos. Sí, es cierto, la ayuda de todos. Ajá, ya lo muchacho que ya lo vi, iba con su moto. Estamos felices que el canche le va a pedir que sea su novia la Carla. Sí, se va a declarar a la Carlita. La verdad que sí. Sí. Pero no te convience tu prima, mamá. No, es que ni siquiera morir de fila, es que sea para ella. Sí, porque mira cómo está. Mira cómo está. Para la gaché, le voy a comportarte, hombre. Malo. Mira, que volviendo a agarrar un nuevo. ¿Cómo estás? Está bueno, pues. Ahí te dejo. ¿Y qué tal? Elcio. Aquí, contentos. Ah. Acompañándole al canche, va. Ajá. ¿Qué te hablo en la nuca? Sí, vos. Mierda, sí. Me quedé en nuca pala. A ti, ese es usted, va. Sí. Ah. ¿Te pico ahí, ves? Ah, sí, hoy que te pico un animalito. Qué mala onda aquí, como que sí, un sancú. Le pico ahí, va. Pero te quedó aquí eso, va. Bueno, es canche, hoy sí, canche. Te la rifaste. Sí, canche, te la rifaste. Te la rifaste, loco. Mira, que yo estoy bastante nervioso ahora. ¿Por qué? Que es un momento muy importante y felicidad, mamá. Ahorita ya llegó tu hora de ir a bañarte. Sí, me hubiera bañado. Pero, te la va. Sí, sí, no. ¿Va a haber fiesta, pues? Sí, mamá, fiesta. Va a haber fiesta. Va a haber buena fiesta, Maxi, China. Ah, sí, va a haber fiesta, vamos a hablar. Ajá. ¿Va, alcalde? Tona. Vamos. Mira. 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 Mira, miren. Mira, miren. Ajá. Vamos a la espalda. Vitamina B. Ajá. B, ah, sí. No te tiene a gusto. No, a ver, lo que le hace falta es vitamina P, B. Sí. Ahí está. Es lo que le falta. La P y el T le falta ahí. Ajá. ¿Usted que ya tiene sueño? No. ¿Va, qué está gozada ahí? No, estamos sentados. Ajá. Ajá. ¿Está en la ventana? Sí, sentado y gozada. ¿Hacen las dos cosas, mamá? Bueno, pero igual así quedó el adorno, miren. Así quedó de chulada. Está bien bonita el adorno, todito, mamá. Bravo. 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 Bravo, Canche. Bravo. Hay que dar la felicidad, Chely. Ya tengo que dar la felicidad. Bravo, Canche. Bravo. Bravo, Canche. Te la rifaste, Canche. ¿Ah? Tengo que listar mis palabritas desde ya para irla preparando y las palabras desde el fondo de mi corazón también. Claro que sí, dígalo. Ajá. ¿Ya lo listaste? Ya tengo que decirlo. Analizala bien. Analizala bien. Es cierto. Sí, y proponerlo en práctico para que todo se haga bien. Ajá. Sí, pues, ahí sí que, pues, felicidades, Canche, desde ya, felicidades, va, porque no sabemos qué respuesta es, va, pero ahí sí que, pues, y adorno, bien bonito, va. Bueno, sentimientos, va, y gracias a todos, va, va, y está bien bonito, 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 va, y a ver qué responde, va, porque igual, ya lo sabemos. Lo bueno es que estamos todos, a leer a muchas otras personas, ya que tienen gran hora, le hay que poner. Le faltan las PNG, ¿eh? Ajá, le faltan las PNG. 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 Ah, G, P, I, N, N. ¡Qué cabrón! ¿Qué cabrón? 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 Ajá. A veces será cierto, abro uno, siempre se habla la doble. Ajá. Chely, ¿quedo bonito el corazón que está allá, no? Anda velo, anda velo, ¿cómo quedó? ¿Anda velo? ¿Qué cabrón? Quedo bien bonito. El corazón que está ahí, ¿cómo se ve? Sí, quedó bonito ya. Ahí, déjalo, pues. Mira, vos, Chely, hombre, no, hombre, no, manches, Chely. Estaba acá en la canilla, voy a dar chica. Sí, Chely, no manches. No manches, Chely, sí, huevudo. Primero dije, estás jugando. Pobrecita, además, ahí está llegando a ser cagapalos, eh, de verdad. Sin caso. Yo no sé que a Mori le costaba me la de la toque y lo... ¿Vos, hombre, qué hiciste? ¿Vos quisiste los patojos le costaba hacer, Chely? ¿Por qué hiciste? ¿Qué le damos otra vez? Ah, pero ahorita vos lo jodiste, anda a hacerlo. Sí, pues, no fue para vos, pero la celo, hombre, hermano. Puch, chica. Cagapalos, chely. Sí, hombre, puch, chica, man. Ajá. Sí, la mera verdad, estamos contentos y platicando aquí. Ajá, estás platicando. ¿Qué estás contando, muchachos? Sí. ¿Qué estás contando? Es que canche que ya se apure y que se vaya a listar, porque ya... Sí, es cierto. Es un horror, más. No, canche, en la bañate echaste el perfume, jala, jala, más olor. Jala, jala, más olor. Jala, jala, más olor. Ajá, o ven a mí. Cabal. ¿Benzamín? Cabal. Ven a mí. Ajá, sí, Benjamín. Sí, Benjamín.